A esta hora, a las seis y veintinueve, estamos en comunicación con Ariel Ávila, senador de la República y miembro de la Comisión de Paz. Su lectura de lo que está sucediendo, y esto que arrancó el 31 de diciembre, Ariel, con este trino del presidente Petro. ¿Hay o no crisis en la mesa? Para usted, ¿qué es lo que está pasando? Carlos, buenos días y muy amable por su invitación. Mire, Carlos, en general, después del anuncio fallido del cese bilateral, no había crisis. Era un oso político, un horror político, pero no había crisis. Sin embargo, desde ese día ha habido una seguidilla de errores, que se resumen en presiones a la mesa sin que esta esté funcionando para que se dé un cese bilateral al fuego. Y eso, pues, ahora sí está llevando a una crisis. Todavía no es profunda, pero yo le pido al gobierno, primero, que tenga paciencia y que tengamos mucha prudencia. El cese se va a dar, no será ya, será en cuatro o cinco semanas, pero eso puede llevar a una verdadera crisis más adelante y sentar un muy mal precedente. Lo que está pasando entonces es eso, una seguidilla de errores, presiones a la mesa sin que esté funcionando y por eso tenemos este impasse que yo creo que va a ser solucionado. ¿Por qué el anuncio del presidente Petro? Falta comunicación entre el comisionado de paz, los delegados, el gobierno. Hay seguramente, para algunos, un afán por tener resultados rápidamente en esta mesa. Yo creo que hay un afán. Y ese afán explica por qué se hizo este anuncio fallido y por qué se están cometiendo errores. Sin embargo, la lógica en cualquier proceso de paz es tener paciencia. Estos seis meses realmente van a ser muy difíciles para ese proceso, no solo por esto, sino seguramente por otras cosas que van a pasar. Pero después de unos seis o siete meses, esto va a comenzar a evolucionar. Yo creo que sí se va a ver en cuatro o cinco semanas, pero a ver, pero esas presiones desde afuera sí hacen mucho daño. El presidente Petro se fue a Venezuela el día 7, se reunió con Nicolás Maduro, hoy está en Chile. Y en ambas visitas, Ariel, hay un hecho coincidente. Ambos países respaldan en un cese bilateral al fuego, es decir, lo que él había anunciado el 31 de diciembre. Parece que a él estos apoyos internacionales tampoco le gustan, porque lo toman como una presión a la misma mesa o a los mismos delegados. Esa es la seguidilla de errores. Digamos, irse a Venezuela, pedirle a Maduro que presione, luego irse a Chile, pedirle al presidente Boric que presione. Y eso, pues digámoslo así, usted en su nota lo resume, es como si una de las partes, una de dos partes, era la que quisiera dirigir el proceso y no que todas las decisiones se tomaran bilateralmente. Y eso, pues digamos, yo lo que siempre recomiendo es las decisiones se toman en la mesa de negociación y se comunican por las partes, es decir, bilateralmente. O sea, en consenso, lo que dice el ELN, ¿no? Esa es la metodología que se está utilizando en el acuerdo y por tanto las formas deben respetarse. Por ejemplo, el ELN es una organización que funciona de otra forma muy diferente a las FARC y tienen que consultar cualquier decisión de fondo. Eso tarda tres o cuatro semanas, pero es la metodología que se escogió. Entonces, lo que se dice aquí es que respetemos la metodología y esas formalidades que hacen demorar los anuncios, pero que garantizan tranquilidad para las FARC. Bueno, pero eso ha ido evolucionando, Ariel, porque el ELN en su último comunicado dice nos vamos a reunir para que este tema se pueda resolver, para que los errores no se sigan cometiendo antes de un segundo ciclo de negociaciones que iba a ser en México, pero que ahora va a ser en Venezuela. Dice el gobierno, listo, estamos listos a sentarnos. ¿Esta reunión viene pronto? ¿Qué ve usted? Lo que todo indica que va a pasar es que va a haber una reunión de emergencia en Caracas, que no es el segundo ciclo, sino que es como una mesa técnica del cese al fuego bilateral y el segundo ciclo se llevaría hacia el mes de febrero que se realizaría en México. Esto que vamos a tener en Caracas podría ser una reunión de una semana, un intervalo, pero se mantendría la fecha en México. Al menos eso es lo que se dice hoy, pero puede ser que se decida que se mantenga derecho desde el 21 de enero y se siga tres, cuatro semanas en Caracas para intentar resolver este impasse. De los otros cuatro grupos con los que se pactó ese cese bilateral al fuego, ¿qué sabe usted, Ariel? Hubo, digamos, sabemos que hubo sorpresa en varios grupos, también con el anuncio del presidente, pero todos en estos momentos, los otros cuatro grupos, están en la elaboración de los protocolos del cese bilateral al fuego con el Estado. Eso va a hacer que seguramente el del ELN llegue un poco tarde y que, por tanto, lo que aspiran muchas comunidades en las regiones, que es este cese multilateral al fuego, como el que está viviendo hoy Arauca, el año pasado Arauca tuvo 334 muertos y esta semana el cese bilateral entre organizaciones criminales ha traído paz. Eso se llevará entonces hasta el mes de junio y no en abril como se tendría previsto. Eso más o menos son los tiempos, Carlos. Finalmente, Ariel, el grupo de Marquetalia o los disidentes de las FARC, ya hay tres nuevos miembros que se levantan sus órdenes de captura. ¿Sabe usted quiénes son estas personas y qué arraigo tienen dentro del grupo de Iván Mordisco? El grupo de Iván Mordisco, que se autodenomina Estado Mayor Central, le delegó tres personas para recorrer las estructuras y poder comenzar este proceso de negociación. Yo personalmente no sé las identidades, el gobierno seguramente sí, y el levantamiento de órdenes de captura está dentro de lo previsto para esta metodología. ¿Qué viene? Que el gobierno colombiano define al equipo negociador para este tema de disidencias. Finalmente, entonces, Ariel, paciencia y prudencia, los dos elementos que nos pueden llevar a un proceso de paz y de cese bilateral de fuegos. Paciencia y prudencia, mucha prudencia y seguir las formalidades, que a veces son engorrosas, pero que dan tranquilidad a las partes, incluida la comunidad internacional. Ariel, muchas gracias por pasar aquí a Noticias Caracol y este, digamos que este examen y este diagnóstico que usted da de lo que pasa en la mesa de negociación de Caracas con el ELN y, por supuesto, con el gobierno nacional. Muy gentil. Un abrazo y mil gracias y buenos días.